Hola, bienvenidos, bienvenidas a Puertas Abiertas. Javier, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, pues hoy vamos a tocar un tema difícil, un tema que duele, pero un tema que es de la vida cotidiana, que es la violencia de género. En México, de acuerdo a datos del 2011, al menos 41.65% de las mujeres unidas, que tienen una pareja en nuestro país, han sufrido algún tipo de violencia. Psicológica. La violencia la podemos dividir en cuatro o cinco grandes tipos de violencia de género. Una es la violencia emocional, es aquella que no tiene un daño físico, que no implica un golpe, pero que es emocional, es el... Un insulto. Eres tonta, las mujeres, no sirves para eso, por qué te pusiste esa ropa y no te pusiste otra. El otro es la violencia física, que es la violencia, el golpe, ¿no? Que va y tiene una larga gradiente, pero puede ir desde el pellizco, desde el jalón, desde la palmadita más fuerte de lo usual, etcétera, etcétera, ¿no? La violencia sexual, que sería la violación, el hecho de tener relaciones sexuales con la persona sin que haya el consentimiento de la misma, que se da desde el noviazgo y puede darse hasta en las parejas casadas. Claro. Y la violencia económica, que es aquella en donde yo te controlo a través de lo que te doy del dinero, ¿no? Se da mucho en los casos de migrantes, ¿no? En donde el migrante desde Estados Unidos, sin tener una presencia física en su hogar, está manipulando y controlando a la mujer a través del envío de remesas. Y el extremo de la violencia, que sería el feminicidio, que es el homicidio de la mujer, por el hecho de ser mujer y generalmente a manos o fue causado por una persona muy cercana a ella, ¿no? Que es el común denominador. Sí, efectivamente, según los datos de la Procuraduría General de la República, en el año de 2013, que son los datos más recientes, el 80% de los homicidios de mujeres quedaron impunes. Yo a veces pienso respecto a la democracia mexicana que está en Pilar de Sobrefango, que es un libro que se llama Roger Bartram, porque es muy difícil hablar de democracia cuando la mitad de la población maltrata a la otra mitad y de manera impune. Entonces, me parece que la democracia, en ese sentido, es más un juego retórico que una realidad. Es decir, las mujeres que están en condición de que no pueden seguir estudiando, que reciben menos salarios, no obstante, aspiren al mismo trabajo con la misma preparación. Es decir, todos estos tratamientos de segregación, el acoso sexual laboral, me parece que son, que nos habla de una democracia muy débil en un sentido moral. Y esto no nos permite construir un discurso de democracia y de política verdaderamente sólido. Siempre pienso en los tres países escandinavos, ¿no? En Finlandia, Suecia y Noruega. Son los países que tienen el mayor nivel de integración de las mujeres, pero al mismo tiempo pasan dos cosas muy interesantes, Antonio. Primero, son los países que también acusan menos casos de corrupción en el servicio público. Y segundo, son los países que mejor protegen su medio ambiente. No sé si necesariamente la política de género tenga que ver directamente con esto, pero desde luego que sí incide. Sí. Yo creo que en ese sentido sí es importante que en México levantemos un poco el horizonte de análisis, porque usualmente lo veo con algunos colegas que hacen esas comparaciones respecto al resto de América Latina o Estados Unidos. No, veamos hacia un horizonte un poco más a largo plazo y veremos que el atraso que tenemos, esto que hablábamos un poco antes de empezar el programa, ¿no? Este subdesarrollo emocional del machismo, porque es lo que representa, pues de alguna manera es mantener, insisto, la mitad de la población en la marginalidad solo por el hecho de tener otro género. Mira, es curioso, cuando hablamos de democracia, digamos, en este siglo XX y ahora ya a principios del siglo XXI, nos hemos conformado, dado que las promesas de un futuro mejor, sustantivo, moralmente valioso, han fracasado y no hemos podido alcanzar un estilo de vida democrático, nos hemos conformado con las definiciones procedimentales. La democracia solamente implica una serie de elecciones periódicas en las que podamos rotar a las élites que nos gobiernan y démonos por bien servidos. A ver, si es gravísimo, y eso que mencionas sobre el tema del... Si hay una correlación entre el nivel de desarrollo que tú mencionas de los países escandinavos, en donde las mujeres y los hombres, frente a la ley, como ciudadanos, tienen igual trato y, en efecto, similares consecuencias, que países en los que la mitad de la población está vista como una cosa, como un objeto, sujeta a abusos, no solamente físicos, emocionales, económicos, es decir, no solamente es un tema de que yo voluntariamente esté abusando de la persona, pero hay cosas en las que la mujer, o violencias a las que la mujer se enfrenta, estructurales. El hecho de que por el mismo trabajo no se pague el mismo salario, el hecho de que tengamos que utilizar cuotas para poder incorporarlas porque son especiales y se tiene que tratar con pincitas a la calidad de la mujer y no hay, en igualdad de condiciones, las mismas formas para participar como ciudadanos que somos, esas violencias estructurales mantienen a, en efecto, hoy por hoy, el 51% de la población, si la mayoría, completamente excluida de la dominación. Igual es el padrón electoral. Vale, pero es que algo que es importante y que creo que es necesario distinguir es que la violencia de género se da sin importar el nivel socioeconómico. Sí, claro. O sea, es, y ahora que hablabas, por ejemplo, de los países nórdicos, noruegas, ¿no? Bueno, siempre ponen el ejemplo de la licencia de paternidad, en Noruega me parece que es, en donde la pareja decide quién de los dos se va a quedar a cuidar al bebé, ¿no? Y quien decida quedarse va a tener nada más el 75% de su sueldo. O sea, ya hay de entrada una merma. Y generalmente es la mujer la que se queda, porque a pesar de ser países sin tanto machismo subdesarrollado, Desarrollo emocional. Ganan más ellos que ellas. Sí. O sea, hay que tener como mucho, ¿no? Sí, claro. En estos países la diferencia salarial respecto de la misma capacitación, incluso a nivel profesional, llega a ser hasta del 3%. En México es del 60%. Sí. La desigualdad salarial. Entonces, esto nos habla de un prejuicio notable respecto de la capacidad laboral o de las capacidades intelectuales o habilidades cognitivas que se pueden desarrollar. A mí sí me parece que es muy clara la relación entre la solidez de un sistema judicial para impartir su justicia en términos de con qué tanta agilidad, prontitud y sobre todo sentido de oportunidad de la reparación del daño cuando se afectan los intereses de las mujeres. Y por el otro, ¿no? Tener una democracia como estilo de vida, como lo consagra nuestra Constitución, en donde todos tenemos las condiciones más o menos equiparables para poderlo desarrollar. De otra manera, la verdad, son abstracciones que dan para dar conferencias, etcétera, pero de ninguna manera se pueden traducir en políticas públicas, me parece. Vamos a nuestro primer recorte en puertas abiertas. Estamos analizando hoy el tema de la violencia de género. No se vaya. Entonces, estamos hablando de un tema muy importante y confuso porque poco se entiende, poco se habla de él en los términos en los que estamos tratando en este programa. La violencia de género o, como lo hemos venido discutiendo, las violencias de género. ¿De qué manera un ciudadano ejerce una violencia, ya sea de dominación económica, política, emocional, e incluso física, sobre otro por el simple hecho de ser mujer? Estamos discutiendo, Javier y Margarita, sobre las distintas realidades que se enfrenta. Y me gustaría preguntarte, Margarita, que tú eres la conocedora sobre este tema, cifras que traías que ahorita nos platicabas en el corte sobre Morelos, que es también muy revelador. Porque siempre pensamos que nosotros estamos en una posición privilegiada y ventajosa para poder emancipar a la mujer del yugo, del heteropatriarcado, pero hay un dato importante que tú traías aquí sobre qué opinan las mujeres sobre su relación con su pareja. Claro, es que cuando uno piensa sobre violencia, es muy fácil caer en la víctima y el victimaje. La mujer como aquella que recibe la violencia y el hombre quien la ejerce. En psicología decimos que para que alguien asigne, alguien tiene que asumir el papel de víctima. Y un dato de los estudios que se han hecho aquí en Morelos, de la INDIREC, que es la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, nos muestra que el 18.9% de las mujeres en el estado de Morelos entrevistadas están totalmente de acuerdo con la frase que dice que la esposa debe de obedecer en todo a su marido. Y en donde la violencia, ergo, se ve como algo natural. O sea, me pega porque me porte mal, no me da dinero porque no lo hago bien. Así es. O sea, la culpa es mía, la culpa no es de afuera. Sí, en ese sentido tocas un tema muy importante que son los usos y costumbres. Por ejemplo, según también con datos de la PGR, hay más mujeres asesinadas en el estado de Guerrero que en Ciudad Juárez. Claro, sé que es un estado frente a una ciudad, claro, la ciudad fronteriza más habitada de nuestro país. La diferencia está en que en Ciudad Juárez la visibilidad por ser una ciudad fronteriza con los Estados Unidos hace un poco más evidente estos casos verdaderamente dramáticos y salvajes. Frente a los hábitos de matar a las mujeres en el estado de Guerrero por distintas circunstancias, yo no puedo decir explicaciones porque es imposible utilizar esa palabra, pero entonces nos encontramos ante una dinámica incluso cultural tremendamente regresiva y violenta como una práctica tolerada incluso. Entonces, esto provoca también que esta violencia de género se traslade, se transmita de manera contaminada a las nuevas generaciones. Viendo entonces, también veamos qué referentes socioculturales en estados de la república que tienen una marcada, como acabas de decir en el caso del estado de Morelos, donde hay un marcado retraso en las prácticas sociales de quiera de género, no estoy hablando de las políticas públicas, y veremos cómo este cinturón indígena de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, las prácticas de marginación a las mujeres siguen siendo muy desafortunadamente en esta segunda mitad del siglo XXI, una práctica tolerada. Nada más una, algo que es muy rápido es, en el caso de Morelos, el 37% de las mujeres en los últimos tres años que han sido asesinadas no están en las zonas rurales, están en las zonas urbanas. Ese es un dato que mueve, es un fenómeno muy impresionante. Eso es importante notar, cuando hablamos de violencia de género generalmente tratamos o nos imaginamos el terrible y horrible y estruendoso caso de las mujeres asesinadas. Eso es una disrupción a nuestro estilo de vida. Ver un cadáver, sea de hombre o sea de mujer, pero por el hecho de que por ser mujer se ha mutilado, se ha sobajado, se ha ultrajado, solo por el hecho de ser mujer, le da un cálice de horror importante y distinto. Pero, pensémoslo, incluso si Ciudad Juárez, por poner el caso emblemático, llegara a tener una tasa de cero homicidios de mujeres, digamos, se resuelve el problema, si vamos a dejar todavía, y estas son las sutiles prácticas de violencia, invisibles al ojo inexperto, de violencia estructural, de violencia simbólica, son prácticas culturales, claro, un hábito, es decir, y ahí es donde tenemos que preguntarnos, ¿cómo es que en Morelos se forma una idea? Porque generalmente cuando hablamos de cultura, los analistas o gente dice, es que eso es muy esotérico, es muy abstracto, no podemos hablar sobre cultura en términos concretos. Es que no estudian, por eso hablan así. No leen, pero si entendemos a la cultura como la reproducción o el efecto de prácticas institucionales, discursos, narrativas, que hacen que esas ideas que se piensan y que están mostradas en papel, como por ejemplo, debe obedecerse al esposo en todo momento, ¿qué tipo de institución, regla, dinámica está provocando que, en el caso particular de Morelos, eso exista? Porque podríamos tener cero muertes, pero todavía tendríamos un casi 20% de mujeres que están teniendo una relación de sumisión frente a su pareja, solo por el hecho de ser ellas mujeres y su pareja hombre. Es que el problema no está en que nos concentremos nada más en la violencia y nada más en la erradicación y el castigo de la violencia, ¿no? Sino, yo insisto mucho, hay que trabajar en la construcción de la igualdad. O sea, mientras no tengamos ni demos las armas para construir la igualdad, entonces estamos ante un problema. En México se creó primero o se decretó primero la ley de acceso a una vida libre de violencia, ¿no? De las mujeres. Y después la ley de igualdad, que es muy curioso, ¿no? Sí. En Morelos también, primero tuvimos una ley de acceso a una vida libre de violencia y después la ley de igualdad. Cuando uno piensa que si lo que queremos es incidir en este conjunto de relaciones de todos los días, ¿no?, a través de las cuales yo perpetúo la diferencia y entonces creo, las mujeres tienen que obedecer, los hombres tienen que mandar, etcétera, etcétera, pues si no incido en la igualdad y en decir que estamos iguales, perpetúo la violencia, ¿no? Es como un círculo que hay que pensar. Sí, yo creo que en ese sentido, y a mí me gusta mucho insistir en este punto, usualmente tratamos de corregir los efectos y no las causas. Es decir, mientras se mantengan políticas y programas de carácter correctivo y no preventivo, entonces va a ser muy difícil que nosotros podamos revertir esta tendencia de deterioro. Es decir, ¿qué es lo que lleva a que las futuras generaciones perpetúen, e incluso lleguen a agudizar, en este caso específico, la violencia de género? Que no, como bien apuntas, Margarita, no solamente es un asunto de violencia física, hay otras, ¿no?, que subyacen, que quizá no son tan dolorosas a la vista, pero que a lo mejor se prolongan por décadas, ¿no? Y sobre eso. La tortura psicológica, el acoso. Entonces, vuelve a un problema muy serio. Por eso, ¿de dónde viene este atraso, este subdesarrollo emocional del machismo y cómo lo podemos procesar justamente también para corregirlos? Hay muchos videos, en fin, donde muchas veces los niños ven lo que hacen sus papás en las casas, ¿no? Es decir, ¿en dónde empieza la cuestión? En que tú no opinas, tú no seleccionas lugar, tú no propones, el que manda soy yo. Todas estas prácticas que yo creo que deben caer en desuso, pues tendríamos que estarlas corrigiendo. Vamos a ir a nuestro segundo corte. Estamos analizando el tema de la violencia de género. Le pido que nos siga acompañando. Bienvenidos a este tercer bloque del programa Puertas Abiertas. Estamos discutiendo el tema de violencia de género. Y quisiera inmediatamente entrar a una provocación para Javier y para Camarita. Estamos hablando justo sobre el tema de la violencia en distintas dimensiones. La violencia objetiva, es decir, aquella que vemos concretamente en el cadáver de la mujer mutilada, en el golpe físico, una violencia subjetiva que podemos encontrar incluso también en la violencia emocional. Yo te digo que eres tonta, yo te digo que eres inferior, no te doy dinero. Y para eso quisiera ver qué tipo de soluciones podemos encontrar. ¿Ustedes están de acuerdo sobre las cuotas afirmativas? Es decir, liberar ciertos espacios en la dinámica social, podría ser dinámica política, darle espacios en el Congreso o candidaturas, generar incluso transporte público especial para las mujeres, solo por el hecho de ser mujeres, como correctivo, como solución a este problema. Toma un poco lo que decías antes de salir sobre enfrentar efectos y no causas. ¿Crees que este podría ser una primera medida? Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, en las cuotas de género para candidaturas, para cargos de elección o administrativos, como un primer paso de concientización. Eso sí me parece indispensable, porque por inversión no se va a abrir. Ahora, si hay un sector todavía más conservador y segregacionista con las mujeres, es el sector privado. Díganme cuántas mujeres empresarias colocadas a buen nivel tenemos en México, en Estados Unidos, en Alemania, que no sean ellas herederas de la familia. Está la hija de Botín, que está al frente del Banco Santander, pero es una cuestión de herencia. No le resto méritos, quiero decirlo. Pero que hayan hecho este discurso del self-woman, la mujer hecha por sí. Entonces, no existe, ni siquiera existe la palabra. Entonces, en esa perspectiva sí se requieren como ciertos criterios de apertura y que consoliden. Después veremos si siguen siendo necesarios o no. No, los vagones, los taxis, pero al principio es una concientización. ¿Por qué? Por el toqueteo en el metro, por ejemplo, por eso existen. A ver, no son cuotas. Por eso se llaman acciones afirmativas. O sea, son hechos o prácticas o correctivos, como decía Javier, que tienes que instrumentalizar para hacer consciente la desigualdad y terminar la desigualdad. Es decir, si yo no digo que las mujeres pueden participar, o sea, si yo nada más digo que las mujeres pueden participar en política, pero no hago que exista la cuota para que entren las mujeres a la política, entonces sigo alimentando la idea de que las mujeres no sirven para la política. Porque, mira, no llegan, no quieren participar, ¿no? Pero claro, si nadie las capacita. Si los partidos no ejercen el 3% de capacitación para las mujeres, no van a llegar. ¿No crees que esto, pensándolo, ¿no crees que esto puede ser también una anestesia al problema? Es decir, suponer que la violencia sexual contra las mujeres al yo generar un vagón especial, en donde yo entiendo, es decir, yo no tengo hermanas, pero tengo una prima hermana que es como mi hermana, tengo novia, tengo madre, tengo mejores amigas, entonces yo entiendo la dinámica que pueden tener. ¿No crees que el pensar que, digamos, la violencia sexual que puede vivir la mujer en el día a día, en una ciudad como la Ciudad de México, termina por anestesiar el tema profundo y estructural, al decir, bueno, aquí está el vagón del tren rosa para que ahí se suban las mujeres, que bien claro, resuelve un problema bien mundano, bien de tierra, bien de todos los días. Y humillante. Y muy, 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 o sea, sí salva de una humillación, pero poco se ve, y lo digo por lo que he visto, digamos, a partir de esto, es poco se ve que haya una continuidad. Entiendo que sea un correctivo de primer momento. Tiene que ir acompañando varias medidas, no una sola, ¿verdad? Tiene que ir acompañando varias medidas. Es como cuando dicen, vamos a legalizar las drogas. Si es para legalizarlo, por abatir la violencia, pues es un error, es un error. O sea, tienen que haber varias medidas que acompañen a la contención, al menos, digo, supresión va a ser muy difícil, pero una contención notable de la violencia de género en cualquiera de sus expresiones. Pero sí se requieren pasos, digamos, iniciales de las autoridades de políticas para que esto de alguna manera genere cierto nivel de conciencia dentro de los ciudadanos. Yo no sé si lo anestesias. O sea, yo creo que lo abres y lo pones, ¿no? La otra es a las mujeres les das un espacio de respiro. O sea, poder subirse al metro. Sin estar viendo si te van a tocar, si no te van a tocar. ¿Por qué no van a andar de minifal si se les da la gana porque es calo? Bueno, o sea, por el amor de Dios, ¿no? O sea, esta frase de, este, te violaron porque, pues, con ese vestido, ¿cómo no? Se andas provocando, ¿no? O sea, bueno, yo me he dicho como quiero, ¿no? Es de simios. Es de simios. Su desarrollo emocional, claro. Es de su desarrollo emocional, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que la cuota es necesaria, que las leyes son necesarias. Yo siempre he dicho que las que trabajamos en cuestiones de género, trabajamos para un día desaparecer. O sea, el día que la igualdad de género exista, no necesito acción afirmativa, no necesito vagón azul, no necesito centro de justicia para mujeres, ¿no? Hay un valor pedagógico de la ley, ¿no? Ese es el sentido. Ese es el sentido. Y claro, tienes razón. Es decir, salirnos de la dinámica urbana, de capital, como podría ser la Ciudad de México, que es muy complicada. Creo que si lo ponemos en otros parámetros, es decir, imagínate que en, no sé, sacatlán de las manzanas, por decir así, algún pueblo pintoresco donde hay una dinámica distinta, la ley y la obligación de dar acciones afirmativas puede empezar a haber un debate y una realidad distinta que de otra manera no entraría. Bueno, imagínate. En 1989, en Chiapas, se reportó todavía caso de derecho de pernada. ¿Derecho de qué? De pernada. O sea, el dueño del latifundio se acostaba primero con la novia indígena que el novio. Sí. Claro, se llama derecho de pernada. Derecho de pernada. En Chiapas hay leyes, no sé si ya cambiaron, pero había leyes donde era más castigado el robo de una vaca. Eso es cierto. Que robarse a una mujer. Durante décadas. ¿Cómo? Ah, claro. Y a mí me gustaría apuntar también. O sea, los códigos civiles están del cocó, ¿eh? En la medida en que se fortalece las acciones afirmativas, también va la pluralidad sexual de por medio, o un pasito atrás, ¿no? No solo el ejercicio de una sexualidad responsable, sino también la tolerancia a la diversidad sexual. Entonces, por eso la punta de lanza, la vanguardia de toda esta pluralidad, ¿no? Responsable de la sexualidad, también tiene que ver con los derechos de la mujer. Por eso es tan importante. A mí por eso me parece un tema estructural que tiene que ver con la democracia, con las oportunidades, con la educación. Es realmente una práctica cívica que ayuda a construir ciudadanía. Sino, de otra, ¿cómo construimos ciudadanía sin la participación de las mujeres en condiciones de igualdad? Claro. O sea, el género, la violencia de género es la expresión máxima, la expresión más cruda de la desigualdad, ¿no? De la desigualdad de género y nos habla de la necesidad de construir transversalmente un mundo en donde estas desigualdades todo el tiempo están presentes, ¿no? Sí. Siempre decimos que la desigualdad, que hablar de desigualdad de género es necesario y no suficiente, pero que hablar de ella te da una dimensión de desigualdad social que ningún otro análisis le puede dar, ¿no? Ahora, también ahorita, o sea, tema de otro análisis, pero tiene que ver, si tú tienes una violencia de género en contra de la mujer, hay ahorita un caso de una persona transgénero, mujer ya ante la ley, una persona que nace hombre, pero ante la ley cambia de sexo, y ahora es mujer, y que apelando a los derechos que tiene como mujer para ejercer sus derechos políticos dentro de un partido político, se le niega por la naturaleza de ser transgénero, entonces todavía es complicarlo más, si es violencia de género, el género también abre una dimensión amplísima de discusión sobre, bueno, qué implica, qué se necesita, qué sabe, y si es realmente un condicionamiento biológico. Ya para irnos, pero el género no son dos, hay muchos géneros. Yo quisiera concluir señalando que en México no puede haber democracia si no hay igualitarismo de género, yo creo que no podemos avanzar de manera consistente si no está en la práctica puesto este punto. Bueno, pues le agradecemos mucho, hemos llegado al final de nuestro programa Puertas Abiertas, hoy discutimos el tema de violencia de género, nos vemos hasta la próxima y gracias por su atención. Adiós. Bye. Chau.